Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Esperanza, esperanza, esperanza contra esperanza. Y hoy quiero hablar de la adoración y de los medios de gracia. La palabra de Dios dice que, y la historia misma nos cuenta, que la obra del Señor nunca ha parado desde que el Señor mismo la desarrolló desde antes de la fundación del mundo. Podemos ver eso y aún en las peores circunstancias de la humanidad y del mundo, la obra de Dios siempre ha crecido, siempre ha brillado. A veces nosotros pensamos que la obra de Dios tiene que ver mucho con un gran número de personas en un culto. Y aunque quisiéramos, aunque amamos estar entre muchos, en la iglesia, compartir con los hermanos, cuando eso no se puede, Dios siempre nos da la oportunidad, la creatividad a su pueblo para seguir estando unidos. Siempre es muy importante mantener la conciencia bien clara y el entendimiento bien abierto de cómo es que adoramos y cuáles son los medios que Dios determinó para esa adoración. La adoración, a veces cuando somos nuevos en la fe, sobre todo, lo primero que pensamos cuando decimos adoración nos viene a la mente cantar, levantando las manos, con los ojos cerrados, con lágrimas en los ojos, apasionadamente en un tiempo de oración donde estamos postrados delante de Dios, arrodillados, llorando, donde oramos tan sin palabra porque la presencia de Dios nos inunda. Pero adoración es mucho más que eso. Adoración tiene que ver con un estilo de vida. Adoración tiene que ver con estar sujetos a la iglesia y a lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros podamos movernos en ese orden. Entonces, cuando los cristianos se reúnen para orar en el Día del Señor, participan en lo que condiferencia en la actividad más importante y significativa del Cuerpo de Cristo. El culto es el llamamiento más alto para el creyente. Es la joya central en la vida cristiana. Son los pastos verdes en los que Cristo Jesús, el buen pastor, alimenta y nutre a sus ovejas. El culto es el contexto espiritual, dinámico, en el que los poderes del siglo venidero irrumpen en este presente siglo malo. Y ahí quiero empezar leyendo con ustedes Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6. Las referencias yo las voy a leer de la versión nueva traducción viviente. Así que pueden conmigo seguir en las escrituras. Dice así Hebreos, capítulo 6, versículos 4 a 6. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a vergüenza pública. Acá el punto central es que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero. Todo aquello que nos congregamos, que formamos parte oficial o de manera, digamos, formal, sería la palabra, de manera formal de una iglesia, siendo miembros, comprometiéndonos con ella, participando de sus actividades, en la medida que las iglesias vayan dando herramientas, todos estamos disfrutando de la palabra de Dios, de las promesas, de la lectura, de lo que es la palabra de Dios, de la bondad de la palabra de Dios y del poder de ese mundo venidero, de esa esperanza de vida eterna que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Gálatas 1.4 dice, Tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Y no es que con eso nosotros ya no tenemos que apartarnos del mundo y ya no vivir una vida social o encerrarnos en un claustro y ya yo ya no me junto con nadie porque soy cristiano, porque soy creyente y yo me debo solamente a Cristo y solamente a Dios. Entonces ya no tengo contacto con el mundo, ya no tengo contacto con nadie, no me relaciono con la gente del mundo, entre comillas, siendo que la palabra de Dios nos dice que nosotros, que es nuestra identidad como creyentes, que somos sal y que somos luz. Quiere decir que si esa es nuestra identidad, nosotros no solamente estamos llamados, necesitamos estar en donde hay oscuridad para alumbrar, en donde hay un sinsentido para darle sentido a la vida de la gente por medio de lo que nosotros mismos vivimos y experimentamos y a la vez expresamos, que es a Cristo mismo. Esto no se trata solamente de vivir una religión y de llenar una serie de requisitos diarios para decir que soy un buen cristiano. Por lo general la gente que tiene un carácter así muy metódico, que quiere cumplir sus objetivos a diario, se siente, parece feliz, satisfecho cuando cumplió sus disciplinas espirituales, hoy ya oré una hora, ya leí mi Biblia una hora, ya leí un libro una hora, estoy trabajando súper bien en mi trabajo, después me voy a ir a hacer otra cosa y otra cosa y parece que eso es todo para nosotros. Y que ya con ese cumplimiento de los puntos que hemos destinado para nuestro día, con ese plan de tarea diario, ahí ya somos buenos cristianos. Pero la verdad es que todo eso se debe trasladar a nuestra conducta, se debe trasladar a nuestro estilo de vida, se debe trasladar a lo que somos también en cuatro paredes, cuando nadie nos ve pero Dios nos ve. Se debe trasladar a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros expresamos. Se trata de una vida que cambia de adentro hacia afuera. Esa es la vida que Dios determinó para los creyentes, para aquellos que somos sus seguidores y que hemos nacido de nuevo espiritualmente. Se trata de que Él nos perdonó por medio de esa cruz y por eso podemos vivir una vida que agrada a Dios. Por eso podemos empezar a desarrollar una vida que agrada a Dios. No tanto de que nosotros cumplimos algunos requisitos, por lo tanto podemos agradar a Dios porque cumplimos los requisitos. Es más, Efesios capítulo 2 claramente nos habla y podemos mirar de que la salvación es por gracia. Quiere decir que es un regalo categóricamente. Es un regalo. Efesios capítulo 2. Dice así, voy a leer la versión Reina Valera del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia claramente dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y acá viene la bomba, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Otra bomba en el versículo 10. Porque somos hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es lo que estamos hablando hoy. De eso se trata la verdadera adoración a Dios. En tu trabajo, en tu casa, en tu relacionamiento familiar, en tu día a día, en tu comercio, en lo que compras, en lo que vendes, en la manera de administrar tu dinero. Pero en todo eso se puede ver si nosotros realmente adoramos o no adoramos al Señor. A través de los medios de la palabra de Dios, los sacramentos, como ser el bautismo, la cena del Señor y la oración, Dios es glorificado y sus hijos, a través de la fe, reciben con agradecimiento los beneficios de la redención en Cristo. Es decir, que fuimos salvos, que fuimos destinados para una vida eterna, que fuimos transformados, que pertenecíamos a las tinieblas, pero el Señor nos llevó a su luz admirable. De eso se trata la redención, de ser redimidos, volver a lo original, volver al lugar en el cual pertenecíamos. Fuimos diseñados por Dios, fuimos creados por Dios, pero nos apartamos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces, el Señor Jesucristo nos redimió. Quiere decir que Él dispuso para nosotros que volvamos a lo original, que volvamos al lugar donde pertenecíamos. Y nos ofrece para ello el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas, la vida eterna. Por lo tanto, es primordial que entendamos y nos dediquemos a incorporar la adoración en el día del Señor. Los primeros cristianos, un poco de historia acá, los primeros cristianos hacían del culto público una prioridad en sus vidas. Los primeros cristianos, esto se puede ver claramente en Hechos, y vamos a leer después, Hechos capítulo 2, verso 42. Los que tienen Biblia, si pueden ir abriendo. Los primeros cristianos hacían del culto público una absoluta prioridad en sus vidas. Lucas registra esto en Hechos de los Apóstoles. ¿Podemos leer lo que dice Hechos 2, 42? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Ellos tomaban tiempo, invertían, tomaban como una prioridad y como una alegría dedicarse a escuchar, a aprender las enseñanzas de los apóstoles. ¿Y cuáles eran esas enseñanzas? Todo lo que vemos en los evangelios que Cristo mismo les enseñó a ellos para modelar o para moldear una vida espiritual que agrada verdaderamente a Dios. Eso mismo era lo que los apóstoles estaban no solamente enseñando, sino defendiendo. Porque ya en las primeras horas de la iglesia primitiva, se levantaban las historias y las enseñanzas que probablemente eran falsas. Y que querían desviar de la verdadera, de la verdad y de la enseñanza verdadera a quienes estaban entrando al camino de Cristo. Entonces, los apóstoles estaban encargados de enseñar y no solamente enseñar, aprender, perdón, velar por esas correctas enseñanzas de Cristo. Y que esos primeros discípulos cercanos de los apóstoles fueron los que hoy llamamos los padres de la iglesia. Que fueron como una siguiente generación encargada de cuidar esas enseñanzas de Cristo para que eso sea preservado en el tiempo. Y lógicamente es lo que hoy tenemos por la gracia del Señor también. Y tenemos la palabra de Dios. En aquel tiempo ellos no tenían lo que sería hoy para nosotros el Nuevo Testamento. Confirmaban que todo había sido cierto por las profecías y por lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y de eso aprendían. Y con eso ellos certificaban que todo lo que ocurrió con Cristo era verdad, era verdadero. Y se sometían a esas enseñanzas. Y crecían espiritualmente. El punto es que para ellos era una prioridad y se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. También se dedicaban a la comunión fraternal, dice acá en el versículo 42 de Hechos 2. Y a participar juntos en las comidas. Entre ellas, entre paréntesis, dice la NTB, la cena del Señor. Y a la oración. Fundamentales elementos para una vida de adoración. Formar parte de una comunidad, participar del culto público, aunque hoy tenemos un poco de limitaciones para eso. Igualmente, no es que completamente tenemos anulada la posibilidad de participar. Podemos participar. Está un poco restringida la cosa y parece que ahora va a ser un poquito menos todavía la cantidad de gente que pueda venir. Pero aún así, insistamos, perseveremos, no bajemos los brazos en querer formar parte y en querer involucrarnos siempre en nuestra comunidad de fe. Porque acá es donde podemos llevar juntos nuestras cargas. Acá es donde venimos y nos juntamos y somos como esa brasa ardiente que adora a Dios y levanta esa adoración de olor fragante ante la presencia de Dios. No digo que en tu casa cuando oras solo o cuando oras y adoras en familia, no le agrada a Dios. Claro que le agrada también. Y eso forma parte importante de nuestra vida de adoración a Dios. Pero esto también es muy importante y no tenemos que abandonarlo de ninguna manera. La repetición del artículo definido, perdón, al final de cada acción es significativa, indica que se trataba del culto público. Acá estamos hablando de lo que acabamos de leer en el verso de Hechos 2.42. Y la pregunta ahí, ¿cuáles eran los elementos constitutivos del culto en los días nacientes de la iglesia? La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Los elementos que constituían el culto público. La palabra de Dios, los sacramentos y la oración claramente definidos también en la gran comisión que Jesucristo dejó a sus discípulos. Y que por ende te dejó a vos y me dejó a mí como creyente en su palabra, como un mandato, como una ordenanza. Podemos mirar Mateo capítulo 28. 18 al 20 dice, Y Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Bajo qué autoridad Cristo envió a sus discípulos, a sus apóstoles para que hagan todo esto? Bajo su autoridad. Nosotros no nos vamos en nuestro propio nombre. O nos vamos por nuestra cabeza nomás así porque se me antojó, se me ocurrió hacer tal cosa o armar un culto. No, todos estamos acá bajo autoridad. Yo como pastor me someto al previsterio. El previsterio también está sujeto a una autoridad espiritual. Pero esencialmente los creyentes en general nos basamos en la autoridad de Cristo. Jesús se acercó a sus discípulos diciendo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Estas palabras de Jesús fueron dadas luego de su resurrección. Por lo tanto, porque tengo esa autoridad, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, es un mandato, vayan y hagan discípulos. Hagan seguidores míos. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Hagan que la gente me siga. Hagan que la gente me conozca. Hagan que la gente sepa quién soy yo. Hagan que la gente tenga esperanza. Hagan que la gente viva espiritualmente por medio del perdón de sus pecados que yo les ofrezco a través de ese sacrificio en la cruz. Hagan discípulos de todas las naciones. Significa acá nosotros cuando leemos esa palabra naciones, tenemos la idea de que es Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil. No, todos los grupos de personas en el mundo. Vayan a todos los grupos de personas en el mundo. No existían cuando eso, cuando se escribieron estas palabras, no existían la modalidad de naciones como hoy las conocemos. Existían imperios, existían dinastías, pero no así como hoy las conocemos. Entonces el Señor se estaba refiriendo a todos los grupos de personas en el mundo. Familias, indígenas, no indígenas, blancos, negros, raza amarilla. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los sacramentos importantísimos y lo cual nosotros practicamos como iglesia, el bautismo. Enseñen a estos nuevos seguidores míos que obedezcan todos los mandatos que les he dado. Podríamos decir que esos mandatos se pueden referir a los diez mandamientos, pero todos hemos sabido que si nos basamos en los diez mandamientos para ser salvos, eso es imposible. Ahora sí, a partir de haber nacido de nuevo, a partir de nuestra confianza, estar en Jesús, nosotros podemos empezar a desarrollar una vida y tener como un buen maestro para una correcta vida cristiana o una vida que agrada a Dios, practicar los puntos de los diez mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas, empezando por allí. Claro que uno puede desarrollar una vida de amor absoluto a Dios si ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo y lo estás intentando hacer, yo te quiero dar una noticia, no va a ser posible. Pero si naciste de nuevo, podés utilizar como un buen tutor, como un buen maestro a los diez mandamientos para desarrollar tu madurez cristiana. La lectura fiel y la predicación de la palabra de Dios son esenciales para el culto efectivo. Pablo escribe a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 4.13. ¿Qué le escribe Pablo a Timoteo en su carta? Hasta que yo llegue, le dice Pablo a Timoteo, dedícate a leer las escrituras a las iglesias y a animar y a enseñarles a los creyentes. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Todo el tiempo estamos haciendo eso como iglesia. Nos animamos uno a otro con la palabra de Dios, con la esperanza de vida eterna. Hay perdón de nuestros pecados, hay salvación. Acercate a Jesús en arrepentimiento y fe, porque hay salvación, hay perdón de pecados. Y si pecaste, no te quedas ahí tirado en el pecado. Busca ayuda, busca salvación, busca madurar espiritualmente. Busca cortar los lazos con el pecado, porque el Señor te ofrece perdón. Y si todavía abriste los ojos hoy, significa que los planes del Señor continúan vigentes para con tu vida. El problema es que el orgullo a veces se disfraza de tantas cosas en nuestra vida, que nos acercamos al Señor con sinceridad, confesamos nuestros pecados, buscamos ayuda, pero como emocionalmente todavía no nos sentimos perdonados y nos sentimos tristes, obviamente, por nuestra conducta pecaminosa. Decimos, no, Dios no me perdonó, Dios no me puede perdonar. Y eso otra vez es orgullo, porque estás diciendo que finalmente estás desechando la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar los pecados de aquel que los confiesa. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué mejores buenas noticias que esas queremos? Pero resulta ser que en vez de perseverar en abandonar el pecado, a veces perseveramos en no creer lo que dice la Escritura. Y ahí es donde viene el fracaso de caer y una y otra y otra y otra y otra vez. Y muchos terminan alejados del redil a donde verdaderamente pertenecen. Hasta que el Señor deja las 99 y se va de vuelta a buscarnos. ¿Sí o no, hermanos? Somos así. Recibamos la palabra de esperanza que el Señor nos está dando y el ánimo. Animarnos y enseñarnos. Luego le encarga también a Timoteo. Le hace un encargo muy directo en 2 Timoteo 4.2. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no en el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Todos los pastores e iglesias, sin excepción, están llamados a hacer lo mismo. Pero esto no es solamente para pastores. También es para los creyentes. Claro, los pastores tienen un rol directo en esto que acabo de leer. Pero todos los creyentes tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Mucho se ha creído que solo los pastores tienen que predicar la palabra de Dios. Quiero decirte, hermano o hermana, que vos también tenés que predicar la palabra de Dios en todos los lugares donde el Señor te puso. Usalo como una dentro de la sabiduría también, con prudencia, con madurez. Pero con valentía, usalo en el lugar donde Dios te pone para influenciar con la palabra de Dios. Para predicar la palabra de Dios. Vos sabrás en dónde tenés que predicar. Muchas oportunidades, estoy seguro que las tenés. Todos los días, probablemente. Tu trabajo, tu estudio, tu familia misma, alguna fiesta familiar, algún cumpleaños. Siempre tenemos oportunidades. La prometida de Cristo. ¿Quién es la prometida de Cristo? Su iglesia. Escucha la voz de su amado en el culto. Cuando nosotros ahora estamos predicando la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros somos la novia de Cristo según la Biblia. Y nosotros escuchamos la voz de nuestro amado cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Mucha gente dice, yo quiero que Dios me hable. Hay una imagen así que dice, Señor, quiero que me hable. Y una mano enorme así del cielo le pasa una Biblia a la persona que pide eso. Claro, Dios puede hablar también por medio de experiencias espirituales. Ocurre siempre y cuando esté acorde y conforme a lo que dice la Escritura, no hay problema con eso. Pero esencialmente Dios habla por medio de su palabra. Y bueno, y bueno, te convence de decir, yo quiero que Dios me hable en voz alta. Cuando lees la palabra en voz alta, Dios te está hablando en voz alta. Audiblemente. Entonces, la prometida de Cristo escucha su voz, la voz de su amado en el culto, cuando su palabra viva es leída, especialmente cuando es predicada. ¿Qué dice Romanos 10.17? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La palabra evangelio significa buena noticia y es realmente una buena noticia porque la realidad espiritual de nuestra vida humana sin Cristo es que merecíamos castigo eterno, la ira de Dios sobre nuestra vida. Pero Dios nos ofrece perdón de nuestros pecados, salvación y esperanza de vida eterna por medio del sacrificio de Cristo en esa cruz. Si vos te pones en la realidad espiritual de tu vida sin Cristo y te pones a analizar seriamente la gravedad de tus pecados y entendés que tus pecados son tan, tan graves que llevaron a Cristo mismo a una cruz, ocupando tu lugar. Porque esa es la verdad, Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos ese castigo que Él recibió. Nosotros merecíamos esa ira que Él recibió, pero Él lo hizo en vez de vos, en vez de mí, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna. Entonces sí que es una buena noticia oír de Cristo y es por esa buena noticia que viene la fe a nuestra vida, la verdadera fe, la verdadera esperanza. Hebreos 4.12 dice, Discierne la palabra de Dios, nuestros deseos y pensamientos más íntimos. La Biblia es la palabra de Dios segura a la que hacemos bien en prestar atención hasta el regreso de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 21, dice, Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Y todas las profecías del Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento desde el Génesis apunta a una sola persona y es a Cristo. El Nuevo Testamento siempre es una confirmación y una vista clara de lo que antes se veía borroso en el Antiguo Testamento. Pero aún así, todo en el Antiguo Testamento apuntaba ya a Cristo. Primera Timoteo, perdón, Segunda Timoteo 3.16-17 Un pasaje muy famoso que se usa para articular o argumentar bíblicamente que la Palabra de Dios no es algo que humanamente fue inventado, sino que fue el aliento de Dios mismo. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Cómo nosotros nos dirigimos o nos guiamos o nos regimos en esta vida cristiana sin la Palabra de Dios? Es imposible. Tener una vida de madurez espiritual cristiana es imposible si no estamos de cerca todo el tiempo con la Palabra de Dios. Si no estamos en una relación viva y nos acercamos a la Biblia, no como un libro sencillamente, sino nos acercamos a la Biblia como acercándonos a Dios mismo y esperando la Palabra de Dios para ser transformado y para vivir en todas esas buenas obras que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La pregunta es, queridos hermanos, ¿estás escuchando? ¿Estás asistiendo al culto del Día del Señor con un corazón humilde y enseñable? Un antiguo creyente, George Swinock, comentó que todos en la iglesia pueden oír la Palabra, pero pocos oyen a Cristo en la Palabra. Nada glorifica más a Dios que el momento en el que sus hijos dependientes, dependientes de Él, se reúnen bajo el ministerio público de la Palabra para oírla, creerla y deleitarse en todo lo que ella dictamina. Sus promesas de amor y sus mandamientos paternales además nada provee una mayor bendición espiritual para la iglesia de Cristo que está reunido en torno a la Palabra de Dios, que acercarnos a Dios con un corazón enseñable, con un corazón humilde para oír lo que Él tiene que decirnos. Los sacramentos del bautismo y la cena del Señor también son partes integrantes del culto bíblico. Son señales de las promesas del pacto de Dios cumplidas en Cristo. Las aguas bautismales representan la limpieza por la sangre de Cristo y la regeneración del Espíritu Santo. Creo que todos sabemos eso, pero siempre es importante recordar y rememorar, algo que categóricamente cada por lo menos dos, tres veces al año lo practicamos como iglesia. El año pasado lo hicimos una vez a finales del año. Este año vamos a ver cuándo lo volvemos a hacer. Hay mucha gente que se quiere bautizar. Hechos capítulo 22, versículo 16. Dice así, Pero no por el hecho de que uno se bautiza, queda limpio de sus pecados. Uno nace nuevo espiritualmente y como resultado de ese nuevo nacimiento espiritual, como resultado de haber sido limpio de sus pecados, es que después hace su profesión de fe pública con el bautismo, entrando a las aguas bautismales e identificándose con Cristo en su muerte y saliendo de esas aguas bautismales, identificándose con Cristo en su resurrección y el creyente a resurrección de una nueva vida en Cristo Jesús. La Biblia dice en Tito 3.5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y el pan, otro sacramento, el pan y el vino de la comunión representan el cuerpo partido y la sangre derramada de Cristo, el Cordero de Dios sin pecado que llevó la ira de Dios en nuestro lugar. Mateo 26, 26 al 28 y voy terminando, dice Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y le dio a sus discípulos y le dijo tómenlo y cómanlo porque esto es mi cuerpo y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo cada uno de ustedes beba de la copa porque esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. A través de estas señales o estas prácticas o estos elementos visibles, el Espíritu Santo nos asegura poderosamente que Dios nos da la remisión de los pecados y la vida eterna por aquel único sacrificio de Cristo cumplido en la cruz. Dios crea y nutre la fe a través de la predicación de la palabra y la confirma en los sacramentos. La oración, el tercer aspecto innegociable del culto bíblico es la respuesta humilde y agradecida de la iglesia al Evangelio, a la buena noticia. Salmo 103, 1 al 5 leemos y dice que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la del águila guiada por el ministro o los ancianos los líderes la oración en el culto es la respuesta de corazón de la iglesia a la majestad soberana y la gracia de Dios el culto del día del Señor no es una actividad meramente ordinaria de una manera extraordinaria el culto bíblico glorifica a Dios y santifica a los creyentes en el día marcado del alma entonces siempre en el día que Dios marca y que la iglesia determina y según nuestras posibilidades en este tiempo sin decaer sin desanimarnos asistamos fielmente al culto con un corazón preparado y una fe expectante como dice Hebreos capítulo 10 verso 25 y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos sino animémonos unos a otros sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca amén hermanos con eso quiero invitarles a ponernos en pie para orar a nuestro Señor mientras también cerramos después con una alabanza Señor te damos gracias por tu palabra gracias Señor por la adoración gracias por el culto público gracias Señor por tu iglesia gracias Señor por regalarnos manifestaciones visibles por medio de la cual podemos Señor invocar tu presencia y tu santo nombre glorificarte agradarte y vivir una vida en comunión gracias Señor porque a pesar que en este tiempo el mundo está gimiendo y mucha gente sin esperanza y sin Dios está necesitada de ti tu palabra está más viva que nunca y tú estás Señor mostrando más que nunca que tú estás vivo que tú reinas que tú gobiernas y que nada se escapa de tus manos que tu iglesia siga siendo un testimonio vivo y eficaz de tu obra redentora y sanadora en el mundo Señor Señor que tu iglesia y los creyentes sigan predicando con más fuerza de Cristo hoy y todos los días que tú nos regales y nos permitas vivir danos Señor la gracia y la valentía de ir a lugares donde otros no se animan a ir para llevar esperanza para llevar fe para expresar nuestra fe Señor gracias porque tu iglesia siguen siendo un testimonio que tu obra sigue vigente en el mundo Señor envía obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos Señor abre los corazones para que cada día más más gente pueda creer en tu palabra y en esa buena noticia que anunciamos de salvación y vida eterna por medio de Cristo y danos firmeza como creyentes que nuestros pies estén bien asentados sobre la roca que eres tú Señor sobre la cual queremos edificar nuestra vida espiritual ayúdanos como iglesia a crecer a madurar espiritualmente y hacer lo que tú quieres que seamos Señor hoy nos rendimos a ti y te adoramos te bendecimos y te glorificamos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén